En el sector El Palmo de Ejido localizaron un cráneo humano que fue abandonado frente a una residencia. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este martes en la calle Los Olivos de la parte alta del sector El Palmo en Ejido, municipio Campoelías de la entidad merideña. El cráneo fue localizado por los habitantes de la zona quienes notificaron lo sucedido a las autoridades. Al sitio acudieron funcionarios de la policía municipal de Campoelías y de Polimérida, para resguardar la escena mientras llegaban los efectivos adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas Mérida, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, CENAMET, a levantar los restos e iniciar las averiguaciones de rigor. Se pudo precisar que dentro del cráneo hallaron una cartera con una licencia de conducir y un carné de las líneas unificadas a nombre de Freddy Gerardo Méndez Salinas, de 39 años de edad, quien está desaparecido desde enero de 2023. Una fuente extraoficial reveló que debajo del cráneo había una nota en la que amenazaban a la madre de Freddy Méndez Salinas por una presunta deuda de más de 5 mil dólares por la venta de sustancias estupefacientes. En la casa donde dejaron los restos óseos vivían Méndez Salinas, su progenitora y otros familiares, pero desde hace más de 6 meses se marcharon del sitio por presuntas amenazas de muerte. De acuerdo a los funcionarios que acudieron al sitio se conoció que el cráneo es de un hombre y que tiene varios meses de data de muerte.